Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing. Este vídeo va en relación al que subí el jueves pasado en el que os enseñaba cómo montar assist hooks y he decidido hacer este vídeo a raíz de que algunos me preguntaba si era suficientemente fuerte esa forma de atarlos, pero es un sistema que yo llevo utilizando ya muchísimos años y nunca me ha dado problemas, nunca he perdido un pedo usando este montaje de assist por culpa de que se partiera en la unión, ni siquiera cuando he enrocado algún jig con este mismo assist siempre me ha partido antes el bajo de línea antes que la unión con el cordaje. Así que en este vídeo quiero enseñaros cuánto aguanta con números, o sea voy a probar con una báscula hasta que rompa, un assist hook exactamente igual que el que os enseñé a montar. En este caso no he puesto tubo termo retráctil para que se vea claramente cómo está montado y porque además del tubo termo retráctil lo único que hace es proteger el hilo de montaje de los factores externos como pueden ser roces con las rocas, etcétera, así que en este caso no hacía falta. Esta forma de atar los assist hook, que es como os enseñé, lo utilizo por varias razones. La primera y más importante es que me ofrece una resistencia más que suficiente para lo que yo lo utilizo. Yo lo utilizo para spinning, no practico jigging, con lo cual no necesito una resistencia brutal, simplemente que me resista más que el bajo de línea que estoy utilizando para pescar. También utilizo esta forma de anudarlo porque ya que tengo el hilo de montaje puesto en la teja, aprovecho para ponerle las fibras brillantes. Y la tercera y última razón por la que lo utilizo es porque para mí es la forma más rápida de atarlo. Me trae también otros dos assist hook también para probar la resistencia. Por una parte uno montado exactamente igual pero sin resina ni pegamento. Nunca lo utilizaríamos así ya que necesitamos esa resina o pegamento para fijar el hilo de montaje pero os lo quería enseñar simplemente para ver cuánto aguanta sin esa resina y de esta forma podemos ver la resistencia que aporta el hecho de ponerle algún tipo de pegamento encima. Por otra parte me he traído otro assist hook, en este caso montado directamente con un nudo en el anzuelo, en la tija del anzuelo. Es un montaje también bastante simple, os dejaré un enlace en la descripción para que podáis ver cómo se hace. Es un montaje probablemente más resistente que el que yo os enseñé, después lo vamos a probar. Sin más vamos a probar la resistencia de estos assist hooks pero antes voy a probar la resistencia al nudo de la línea que utilizo para pescar con los jigs a los que acabo poniendo este tamaño de anzuelos. Normalmente son jigs de entre 40 y 60 gramos por lo que utilizo un carrete tamaño 5000 con hilo trenzado PE 2.0 de 38 libras unido a un bajo de entre 0,40 y 0,60 milímetros. En este caso lo voy a probar con el 0,60 que es el que más aguanta de los dos para probar el caso digamos más desfavorable. O sea que necesitaré que como mínimo mis assist hooks tengan esa resistencia. Bien como os decía aquí tengo el carrete con el PE 2.0 y un bajo de 0,60 con un nudo de unión FGE que es el que suelo utilizar siempre y una báscula con la que voy a probar la resistencia de la unión. Bueno ahora ya sabemos cuánto aguanta la unión del bajo de línea con el trenzado así que necesitamos que nuestros assist aguanten un poquito más que eso para ir sobre seguro. Yo creo que el objetivo sería que como mínimo mínimo aguantarán unos 15 kilos así que bueno voy a probar primero con el que os enseñé a hacerla en el vídeo del jueves pasado que está hecho con hilo de montaje sin ningún nudo en la tija del anzuelo pero primero voy a probar el KET sin resina porque seguramente va a ser el que aguante menos. Y aquí está el resultado se ha salido el cordaje de lo que es la tija del anzuelo. Bueno ya hemos visto que tenía resistencia más que suficiente ni siquiera sin ponerle pegamento ni epoxi ni nada ahora vamos a probar con uno que sí que tiene epoxi y para acabar vamos a probar con la assist que está directamente anudado a la tija del anzuelo yo creo que este es el que va a aguantar más así que vamos a comprobarlo bueno queda claro que sí que es lo que aguantaba más bueno ya tenemos conclusión final está claro que atando el asis directamente a la tija aguanta muchísimo más es una muy buena opción si necesitamos muchísima resistencia yo como os decía tengo suficiente con montarlo con hilo de montaje sobre la tija y sin nudos que además lo uso mucho para jigs muy pequeñitos y anzuelos muy pequeños que no quiere que abulte tanto como lo hace en el caso del nudo pero como digo si queremos resistencia mucho mejor el nudo directamente sobre la tija del anzuelo bueno espero que el vídeo os haya parecido interesante hemos sacado algunas conclusiones hoy así que nada si os gustan este tipo de vídeos si queréis que hagamos más vídeos con test de material de hecho ya tenéis alguno en el canal como el que hicimos comparando dos y los trenzados distintos de la misma marca pero distintos modelos también sacamos conclusiones bastante interesantes así que le podéis echar un vistazo si queréis si queréis más vídeos de este tipo dejárnoslo en los comentarios aceptamos cualquier tipo de sugerencia que nos queráis hacer y nada más por hoy espero que compartáis el vídeo si os ha parecido interesante que os suscribáis si aún no lo estáis si vienen algunas cosas bastante interesantes en el canal algún que otro sorteo que me parece que va a ser muy interesante para vosotros así que os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo y sin más me despido hasta la próxima o